La animación es y será siempre una de las partes más importantes de un anime, por lo que cada vez que hay un cambio en esta, se despierta un cierto temor en los fans, y es que si algo nos ha enseñado la historia, es que si se hace algún cambio en la animación solo pueden pasar dos cosas, se mejora el anime o se estropea, y es por esa razón que el día de hoy quise hacer un repaso de aquellos animes que hicieron un cambio radical en su animación, así que tomodachis, acompáñenme a verlos. Número 8. Ore Gairu. La primera temporada de Yahariore no Seishun Loved Comedy wa Mashigateiru o mejor conocida como Ore Gairu, fue producida por Brian Bates, estudio de animación conocido por trabajos como Durarara, Bacano o la película de Jotarubi no Murie. Pero su segunda y tercera temporada decidieron cambiar de estudio de animación, y el estudio encargado fue Estudios Phil, quien a diferencia de Brian Bates, no tiene muchos animes famosos, quizás el más conocido sea Suki Akirei. Pero la cuestión es que hizo un trabajo espectacular, y eso se nota a simple vista, sobre todo en el diseño de personajes, los cuales se veían más definidos, y hasta me atrevería a decir que en algunas ocasiones realistas, y aunque no hay mucha información acerca de por qué se produjo el cambio de animación, yo creo que fue todo un acierto este. Y con esto no quiero decir que Estudios Phil sea mejor que Brian Bates, pero al menos en esta ocasión lo superó ampliamente, y en definitiva mejoró el anime. Número 7. High School DxD. High School DxD es uno de los pocos animes echi que le tengo respeto, ya que no solo se basa en el echi, sino también en el romance, al menos su primera temporada. El estudio de animación que estuvo a cargo de sus tres primeras temporadas, y todas sus obras hasta entonces, fue Estudios TNK, muy famoso por animes como School Days y la reciente polémica Kaifuku. Pero en su cuarta temporada, la bastuta fue pasada a Estudios Passion, el cual únicos animes famosos que se me vienen a la mente son Roka no Yuusha y Citrus. Y qué puedo decir, a diferencia del puesto anterior, que el cambio de animación hizo que se volviera más realista los personajes, aquí pasó todo lo contrario. El anime pasó a ser más colorido, y los personajes un poco infantiles, y aunque si bien es cierto la animación no fue un desastre, sí se sintió como si le quitaran la esencia a la saga de High School DxD, por lo que solo queda esperar que en una próxima entrega vuelva a sus inicios. Número 6. Tokyo Ghoul. Creo que solo mencionar la palabra Tokyo Ghoul basta para recordar todo el daño que hizo esta adaptación, pero para quienes no lo vivieron, aquí un pequeño resumen. Tokyo Ghoul se estrenó en 2014, y el encargado de producirlo fue nada más y menos que Estudios Pierrot, uno de los más famosos, y solo basta para ver su catálogo para saber el por qué. La primera temporada fue todo un éxito, la animación fue increíble, y ni qué decir del opening, de los mejores de la historia, por lo que todos los fans del manga estaban emocionados que una historia de tal magnitud haya empezado con el pie derecho, pero en su segunda temporada todo se fue al carajo. El por qué es algo extenso de explicar, por lo que solo lo resumiré en dos palabras, hueco argumental. La segunda temporada, a cargo también de Estudios Pierrot, se comió partes importantes del manga, llevando el anime al fracaso, pero no nos salgamos del tema, a lo que vinimos, la animación. Si bien es cierto, Tokyo Ghoul nunca cambió de estudio de animación, si lo hizo de estilo artístico, efectos y el aspecto de las imágenes, para su tercera temporada. Y aunque los primeros episodios parecían gustar a muchos, este fue decayendo con el paso de los capítulos, lo cual terminó por sepultar lo que pudo haber sido uno de los mejores animes. Número 5 Pokémon Sol y Luna Después del relativo éxito que tuvo Pokémon X, Y, Z, la gran mayoría de los fans de la franquicia, supusieron que la nueva temporada de Pokémon siguiera el mismo rumbo, pero unas sorpresas se llevaron al ver la nueva temporada de Pokémon Sol y Luna, la cual fue un balde de agua fría para todos, en los cuales me incluyo, y es que la animación fue cambiada totalmente, por lo que supusimos que habían cambiado de estudio de animación. Recordemos que el estudio, encargado de producir todas las temporadas y películas de la franquicia, había sido Oriental Like a Magic, o sea, OLM, pero no fue así, lo que sucedió fue un cambio de estilo artístico, similar a lo que pasó con Tokyo Ghoul. En mi opinión, mía de mí, sinceramente, este estilo no me gusta, yo preferiría que con la cantidad de años que lleva Pokémon, ya hubieran optado por un estilo más maduro, pero es mi opinión, también sé de otras personas que sí les llegó a gustar esta animación, por lo que aquí sí hay opiniones divididas, así que... ¿Qué me dices tú, Tomodachi? ¿Te gusta la animación de Pokémon Sol y Luna? Número 4. Fairy Tail. Originalmente Fairy Tail fue producido por A1 Pictures y Satellite, después de eso, sus dos secuelas, Fairy Tail 2014 y Fairy Tail Final Series, fueron producidas por A1 Pictures junto a Brickjack. Las razones de este cambio nunca fueron confirmadas, pero hay diferencias muy significativas entre la primera temporada y las dos secuelas, estas diferencias son muchas, pero se reducen a un cambio de tono, diseño de personajes, palet de colores y fidelidad con el manga. La temporada de Satellite fue de colores brillantes, mientras que las de Brickjack están con colores más oscuros y apagados, que contrastan con el tono del anime. En mi opinión, siento que Fairy Tail siempre debe ser colorido y motivador, por lo que me quedo con la primera temporada. Número 3. Nanatsu no Taisai. Las dos primeras temporadas de Nanatsu no Taisai estuvieron a cargo de A1 Pictures, famosos por animes como Sword Art Online, Fairy Tail, Shidatsu wa Kimi no Uso, Yakusoku no Neverland y muchísimos más, por lo que el éxito en cuanto a animación estaba más que asegurado, pero algo sucedió antes de su tercera temporada, concretamente con su película, y es que la película de Nanatsu no Taisai no tuvo la recaudación esperada, por lo que el proyecto de la tercera temporada tuvo que ser cedido a otro estudio, y el único disponible para ese momento fue Studios DIN, lo que no debía ser un problema, ya que Studios DIN no era un mal estudio, pero debido a su apretada agenda tuvieron que subcontratar a Studios Mark Jack, y el resultado fue un completo desastre. El cambio de animación molestó a muchos fans debido a la significativa caída de calidad de la tercera temporada, en animación y dirección, creo que todos nos decepcionamos cuando vimos animada la gran esperada pelea entre Meliodas y Escanor, solo puedo decir, esta fue sin duda el peor cambio de animación en la historia del anime. Número 2, One Push Man, la primera temporada de nuestro querido pelón One Push Man, fue producida por la majestuosa Matt House, uno de los mejores estudios de toda la industria del anime, y si no vean nada más este hermoso catálogo, pero en su segunda temporada, JC Stack se hizo cargo de la producción, por otra parte la dirección también cambió, pasando de Shingo Natsume a Shikara Sakurai, la razón del cambio nunca fue revelada al menos oficialmente, y aunque al principio algunos fans pareció molestar el cambio, con el paso de los capítulos quedamos bastante satisfechos con el resultado, pero es claro que preferimos la calidad de Matt House, por lo que mi pregunta es por qué el cambio de estudio. Número 1, Shingeki no Kyojin, las tres primeras temporadas de Shingeki no Kyojin, fueron producidas por Waika Studio, y creo que no me equivoco al decir que nunca decepcionó en cuanto a animación, además que Shingeki se convirtió en el anime más popular de este estudio, por lo que a muchos, se nos hizo raro cuando anunciaron que la última temporada de Shingeki no Kyojin, estaría a cargo de otro estudio, la valla ya estaba muy alta, por lo que solo un valiente se atrevería a animar la más importante temporada de Shingeki no Kyojin, y este valiente fue Estudios Mappa, quien obviamente supo estar la lectura, y aunque al principio hubo muchos comentarios por el uso del CGI, estos ya han quedado atrás, y solo esperamos a que Mappa termine de animar de manera correcta esta fascinante historia. Por mi parte, solo decir que este cambio de animación al principio no me gustó del todo, pero mientras más capítulos veía, más me enganchaba, siento que la animación armoniza de manera correcta, con la esencia de esta última parte de la historia. Y bueno Tomodachis, eso fue todo por esta ocasión, espero les haya gustado, y si es así no olviden darle like y suscribirse, y sobre todo activar la campanita de notificaciones, para que sepan cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Nio, y me despido, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!